Dejo ese robo y para mañana, dejo a nuestro robo y para mañana El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Si me sale la papita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Cha Cha, te me amas de mi andar Como sacondía y ven, Cha Cha le doy la pena Cuando Juanita y Cha, te me amas de mi andar Cuando Juanita y Cha, te me amas de mi andar Dejo ese robo y para mañana, dejo a nuestro robo y para mañana Dejo ese robo y para mañana, dejo a nuestro robo y para mañana Dejo ese robo y para mañana, dejo a nuestro robo y para mañana Y a nuestro robo y para mañana, dejo a nuestro robo No, 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 no 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 No, no, no